De por qué te estoy queriendo No me pidas una razón Nuestro mismo no prendo A mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará una explicación Te quiero vida mía Te quiero hoy día Ay, me he creído nunca así Te quiero conmigo ya Te quiero conmigo ya Solo vivo para ti Yo te seré Siempre fiel Pues para mí Quieres de blanco Quieres de tu amor Quieres de tu piel Quieres de tu amor Mi voz sin cual que un niño Te pido con mi cariño Quieres de tu amor Quieres de tu amor Para que yo básame Quieres de tu amor Porque te quiero 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 Te quiero